Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Ahora les traigo este tutorial que es para hacer los spots estilo como los sonideros de México para aquellos que tienen un sonido que quieren crear un spot y no quieren pagar ustedes mismos lo pueden crear lo primero que hay que hacer es es tener este programa este que está aquí que se llama Soundforge que lo provee Sony con este pueden hacer edición de voz y también si quieren hacer sus presentaciones de audio yo tengo uno aquí que dice yo, está sencillo pero pero ustedes también lo pueden hacer con unos programas que ahorita les voy a decir cuáles son ¿Cómo están? ¿Cómo están? Damas y caballeros directamente desde México para los Estados Unidos son mi mamá en el catráfico incluyendo el ritmo en los ciudades de Velázio para hacer este logo de tercera dimensión lo primero que necesitas es el Zara 3D y para crear el logo yo ocupe Corel Draw es otro programa es este Corel Draw y Zara 3D y el video lo hice con Vegas Pro 9.0 pero lo que vamos ahora es a los Spot lo primero que tienes que hacer es tener este programa de Soundforge yo ya lo tengo por acá abierto lo primero que tienes que hacer es es grabar lo que tú quieras arreglar lo primero que hay que hacer es grabar algo como por ejemplo yo voy a poner esto Changa lo primero que hay que hacer es el proceso normalizar es limpiar le damos ok nos vamos a efectos aquí donde dice chorros le damos click Previous ok le damos ok luego nos vamos a efectos otra vez y después lo que vamos a hacer es cortar este pedazo aquí es este escoger acá ok ya que está aquí esto seleccionado le damos aquí en copiar luego ponemos el cursor aquí le damos en pegar las veces que tú quieras que suene 3, 4, 5, 6, 7 yo lo voy a poner 8 veces ok ya que está así va a sonar así le das en efectos le das en pitch le das en bend y va a sonar más o menos así no suena igual pero pero suena suena bien suena bien esa es la velocidad y estos son los los semitones que aquí se le llama el range range ya oyeron bueno este es el tutorial y ahora ya saben como hacerlos lo único que tienen que hacer es descargar el programa que se llama Soundforge y eso es todo amigos gracias si les gusta el tutorial dejen un comentario si no les gusta pueden dejar también otro comentario pidiéndome algo diferente y yo les podré ayudar adiós amigos de youtube